Era solo una inocente de 20 meses de vida, que no conoció el amor de madre porque durante 7 experimentó la crueldad humana a través de los golpes que recibía supuestamente por su padrastro. Me quedé con la niña 4 días en mi casa porque ella me manifestó de que el muchacho la había golpeado, cosa que yo nunca vi de que él la haya golpeado, pero ella me lo manifestaba. De que él había golpeado a la niña con una hebilla de la correa, la niña tenía un hematoma aquí en el cachete por un verde, entonces yo me quedé con la niña 4 días. Ella en esos 4 días nunca se manifestó a preguntar si la niña estaba bien. Yo le decía, ve este gordo, no le pegas a las niñas porque las niñas no se maltratan, tú haces mal con pegar esas pelaitas. Además esas pelaitas no son hijas tuyas, son entenas y usted, ah que él me decía no porque yo las estoy criando, yo digo eso no es el hecho. Porque uno está criando, uno tiene otra manera de corregir los hijos, pero no es hasta allá, no es así, de esa manera, le decía yo. Este 8 de septiembre recibió sus últimos golpes, pues tras salir con su padrastro y regresar a casa, la niña tenía su cabeza y brazos llenos de moretones, los cuales su madre no atendió y que llevaron a la bebé a silenciar por siempre su llanto. Bueno, cuando yo llegué la niña estaba mal, que yo le dije, ¿por qué no vamos a cambiarnos? Pues si Dios quiere, pasa una moto, desocupe y ella dijo que no, que ella mejor la, después del día siguiente ella no la quería llevar, yo fui la que la llevé. Entonces cuando yo llegué allá, la doctora llegó y la reconocí y me dijo que la niña estaba, ya estaba muerta ya. Entonces como es rato, ella se presentó. Cuentan que él le pegaba a la niña para desahogar la ira que le producía el acoso de su pareja. Cuando salía, le formaba show en la calle, entonces él como que se acosó demasiado, de tanto acoso que ella le tenía, entonces no sé, sería que descargaba la rabia con la niña, digo yo. La madre de la bebé era al parecer cómplice de él, por miedo a que la dejara, por eso cada vez que sus vecinos lo denunciaban o la niña era llevada para que le examinaran los golpes, ella prefería mentir. Ella la iba al puesto de salud y siempre decía que la niña se caía, que la niña se caía y ella le creía en verdad lo que ella decía. Aquí estaban interrogando al muchacho y ella, Diana Pavón, se manifestó enseguida, no fue que la niña se cayó en el baño. Entonces él sustuvo también eso, de que la niña se haya caído en el baño, siendo que ella a mí en la mañana me dice, mira, él me le pegó, fue 27, me amaneció 28 de agosto. Además de ser maltratada por su padrastro, la menor, según testigos, también era golpeada de forma severa por parte de su madre. El hijo mío tampoco no la maltrataba, ella también la maltrataba porque una vez iba a patugará y porque la niña, ella la sentó ahí y la niña se ensució el vestido. Entonces la niña se bajó de ahí y como ella se bajaba allá, ella no se aguantaba porque ella ya caminaba. Llegó y la tiró ahí contra la silla, le fregó la piernicita esta. La complicidad que unía a la pareja hoy lo separa, pues el hombre quien iba a ser linchado por la comunidad fue capturado por las autoridades. Y la mujer en estado de embarazo quedó a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin pareja, hijos y con el repudio de la gente.